Y con mucho respeto para mis amigos de la sombra colombiana En el homenaje para Raúl Oliveto ¡Muchas gracias! Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué te portas tan esquiva Dime por qué te pones tan esquiva No sé por qué te portas tan esquiva Dime por qué te pones tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Yo no me olvido cuando cantabas este tema, viejo Y que es mejor recordarte Con los chicos de la excelencia La sonora colombiana, vida Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decide Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú pagarás por lo que fije No sé por qué te pone tan esquiva Dime por qué te portas tan esquiva No sé por qué te pone tan esquiva Dime por qué te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva La sonora colombiana, vida.